Bueno chicos, vamos a echar otra partida contra Iván, igual que Stor Díaz, así que vamos a darle, ¿no? ¿Ya tienes elegida la baraja? Sí, tenemos algo por aquí, no es muy top, pero por cambiar, para que todo el mundo se sienta identificado con los mazos Por si hay gente que no se puede permitir tanto dinero y pillarse un mazo top, pues que también hay mazos más económicos y eso Vale, pues entonces voy a cancelar el desafío No, no, tú coge lo que quieras Voy a buscar una más así Yo este mazo está equilibrado y eso, pero no es el mazo que diga, vas a ganar un nacional o un torneo, un Lickup o lo que sea No sé, yo por bajarme, o sea, por bajar a otro, que no sea tan tocho Es que desde que salieron los GX, los Pokémon X han bajado mucho el pifón Muchísimo, muchísimo Entonces Muchísimo han bajado, ¿eh? Pero tú, ¿cuál es la que quieras? No sé qué jugar, tío, tengo mis dudas A ver esto Sí, pero es que lo malo es que este no llevo ni N ni mierdas Ya te lo voy diciendo ¿Utiliza el mazo que ibas a utilizar ya por publicidad? Venga Sí Si el miedo estándar y eso Venga, dale con el mazo ese Vale No te tengo miedo No, no, sin miedo no lo tienes que tener Si yo ya tengo miedo a ti, capullo No, yo no muerdo No, 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 ya Lo habéis visto estos días, chicos, que me ha vapuleado Era como... yo qué sé qué Y es lo que te deja ganar Sí, sí Que como si lo he invitado, pues es que va a cero, me ganes Claro, claro ¿A cero los dos? Ah, bueno, el de Metagros, ¿eh, no? He ido con Metagros, tío Lo tengo que sacar, lo tengo que sacar y ver Y que veas cómo da de duro Tronco O sea que en el online se quitan todos Acaban por desquiciarse A no ser que lleven fuego, se desquician Eh, ¿llevas la de Sol Galeo con cambio? No Ahora lo ves Es un Pokémon que me gusta mucho Uff, qué raro Mira, sí que tengo básicos ¿No tienes básicos? Ah, sí Sí, 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 lo tengo Sí, sí, sí Yo como siempre, ¿no? ¿Tú? Ah, vale Yo busco el de Keo No pasa nada Vale, bueno Me has mirado la mano porque como me sirve más allá No sé si no hace falta mirarla O sea, tengo cuatro Veldoms Y ya está Me falta meter alguna Gerania Yo creo que dos Gerania estaría bastante bien Nereida también puedes usar Nereida también puedes usar, que es muy buena De primer turno, sobre todo, Nereida Pero, ¿qué? Te deja buscar Tres Pokémon ¿Tres Pokémon? Te deja buscar Sí, básicos O un Pokémon X Y como los GX no son básicos, no son X Pues te vale cogerlos también El juego es muy lujo Ah, chaval, pues es verdad Pues es verdad La cosita era Xiso el juego, ¿vale? Uh, Xiso, sí Me encanta Es de mis Pokémon favoritos, tío Me parece que es Un lujazo De 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 ilustración que se marcaron con él, ¿eh? Madre mía, oye, pues cuando venga Jugamos Destiny y te enseño Sí, sí, sí Está bastante La verdad es que está bastante chulo El Destiny Uy Me ha visto la energía ¿Eh? Falla Sí, sí Eh, a veces gano Hostia A ver Lo tenía que hacer Ya, sí, sí Bueno, tampoco está tan mal Mira, por el que dirán Lo bueno de este mazo es que te da igual descartar Porque sabes que en cuanto montes van a volar Las energías Ah, mira, que bien ¿Eh? Eh, creo que lo diga Ah, no me digas Solo tiene dos De ataque Ala Sí Y es muy bueno Quita estadio o quita energía especial Ala, me encanta Sí, sí, pues me ha reventado Venga, vamos a echar otra Venga Con los mismos mazos Pues este mazo lo tengo también Este mazo lo tengo también en físico Joder Lo tengo enterito Que bien Macho, pues mola un cojón Sinceramente Mira, yo te voy a matar Pero estoy haciendo cosas para ver que busco y eso Sí, más también y echamos otro Sí, pues venga Venga, va Mira, podría coger el ultrabol Buscar, descartar energía Tengo un megaturbo Ajá Podría hacer muchas cosas Cacer el Juta Joder, tío Joder, tío Esa está Muy bien Esa está A mí me gusta mucho No es tan potente como este Por ejemplo Que se recupera muy fácil Y es muy bueno Pero Para tonelitos de sábado En la tienda pequeña Y eso Para divertirse Y eso está muy bien Joder Está Está súper bien O sea Sí Sí, sí, sí O sea No me esperaba que quitase tanto Con tan poco ¿Sabes? Sí Venga, vale Venga, vale Yo le he dado al mismo Yo también Habéis visto que Él es el pro Él es el que Está ahí apoyando Conoce mucho más Las cartas que yo Yo conozco las nuevas Con las nuevas sí Pero con las viejas Me pierdo Yo llevo un año jugando También Llevo un poquito jugando Solo que Está jugando a Yugi Muchos años 10 años o por ahí En competitivo Y yo qué sé Las mecánicas Ya tienen un paso adelante Ya O puede ser Pero que jugando así Aprendemos Qué rápido los dos Sí Y más con alguien Que puede jugar mucho Yo Está súper bien Claro Yo que encima Estoy súper obsesionado Con este mazo Porque creo que es Brutal Si se puede usar Lo único malo es que Mucha gente Lleva Volcanion No pero no se juega tanto Volcanion Yo en el torneo de Margin Vi dos Un hombre que la llevaba Ahí en montaje Me gustó y le estuve Andando con él y eso Pero tampoco Lleva tantos Antes sí que se jugaba Mucho más No sé No sé A lo mejor por miedo A los Ninetales Puede Y es que Ahora con Tapu Fini Los GX tienen mucha vida Tienen 200 250 Pues ya Volcanion Con los Steam Up Le cuesta mucho llegar A esa cifra Entonces Ya perdí un poquillo Sí Pero tira Lo otro que lleva Nomás es eso Tío En serio Garbotoxinas No me jodas O sea Tienes Tienes Los Los Mazos Totalmente Contrarios A los míos Tío O sea Totalmente Fuah Este mazo Sería como Antimeta Por así decirlo Porque El Mega Seasor Quita energías especiales Quita estabios Y con el Garbotoxina Pues quita habilidades Y la verdad Que está muy Balanceado Que bueno Tío Fuega Creo que había Más Más Isores En la tienda ¿Eh? Que te has dejado Alguno Compañero Y encima Jugar ¿Eh? Sí Y encima Tío Es que encima No me sale Ni una carta Para cambiar Es que no tengo Nada Si te sigo Por el suelo No tengo Vínculo Y eso Ahora Ahora dime Cabrón Ahora A ver Ahora hay una energía Y te vamos Yo solo rezo Porque no te toque El puto Vínculo O sea Te vas a partir La polla Cuando veas el vídeo Y veas mis cartas O sea Vas a estudiar Las jugadas Que puedo hacer Y me dirás Has fallado en esto Has fallado en esto Pero es que Yo creo que no he fallado En nada Pero es que No me sale Vamos a seguir No te vas a hacer Tengo una cosa Creo que no te puedo Matar mi hermano Mira Por el que dirán ¿Sabes? O sea Por si acaso No te toca Ninguna energía Joder No tengo más Pues en el siguiente turno Estoy muerto Si no estoy muerto Ahora En el siguiente Estoy muerto No tengo más energía He evolucionado Por lo menos Estoy muerto O sea Te lo digo Que no tengo Ninguna carta Yo tampoco Dos camillas En mano Me salga El vínculo Vamos a tener energía Y tengo Y tengo un buscapelera Macho Pero No tengo partidario A tomar por culo La vida Adiós Podrías haber hecho Un nene ¿Eh? Podrías haber hecho un nene Claro Como me salen tantos Yo creo que eso es lo que me gustaría hacer ahora mismo Un nene Es que no sé qué hacer Te voy a hacer uno de estos Por el que dirán A lo mejor Pero A lo mejor Tendrías que haber evolucionado el meta En Bendun de atrás No necesariamente Es que te lo digo porque Ahora vas a tener otro Si te lo matas yo En este turno Por ejemplo Y vas a estar Otra vez un turno anterior Porque ya En cambio ya tendrías ahí En meta Ya Pero es que Puedo Tenía que ponerla en el siguiente turno Y puedo ponerla en el siguiente turno ¿Me entiendes? Sí Sí A ver Depende por lo que se dice A ver Que tengo para poner Un metan ahí ¿Sabes? Eso es a lo que me quiero referir Que llevo dos Y no puedo ponerla ¿Sabes? Sí Por el que dirán ¿No? Sí Porque me ha decidido esto Vínculo Y ya Vínculo No Acierto ¿Hay tanto lag? Joder Sí No, no Lo he dicho antes Ah, vale Digo Joder, tío De verdad No, no A ver Yo para las caras Tengo Para lo de lanzamiento de moneda Tengo muy buena suerte No, no Si ya estoy viendo Que hasta para No, no Ahora no Pero siempre En la presentación De Sol y Luna Debe un incinerador El GX No, es normal Y Tenía la partida ganada Y Con fallo fue Ajá Y en mis turnos Y en mis ataques Hice 16 cruces de seguida ¿Qué dices? Que fueron a lo mejor 5 turnos o 6 Y Y perdí esa partida Joder Gare luego Pero De tener la partida ganada Perder Joder Ya te digo Y ya se me está complicando La partida Porque no Tampoco te creas No, sí Pero Vale A ver si sale tío, a ver si sale Porque me cago en mi vida Joder No tengo panorama Estoy viendo chicos que esto es Super jodido Y ahora le saldrá la puta cara Uy Yo estoy a la espera de un ciprejo, un M Si, si Vale, a ver Aitor Que cojones vas a hacer A ver cuantas energías he descartado ya Me la sopla Cuando tienes una A ver si Si Y no me matas Vale, ya hace 120 de daño Vale A ver Bueno, bien, ya por fin te he matado uno Ay, hacía mucho que no te mataba nadie Me siento realizado tío Esto no puede ser No, 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 no A ver Uy, ese jupa Va a proteger ya los scissor Joder Como monta el tercer metagross Estas jodido Porque ya Ya no necesito más energías Con un tercer metagross Porque vas a Vas a reciclar todas Con tiempo Claro Es que me valdría poner 5 5 energías a llamar por culo Pongo más Por si acaso Pero Es un N Un N completamente Ah Si no tengo partidario En el descarte No puedo hacer nada No puedo hacer nada A ver Que hago Que hago Que tengo 2 buenas Uhhh Si, si, si ¿Era el de curvatura o algo? Claro Tengo mis dudas Voy a sacar el de curvatura Ahí Vale Por si acaso Uhhh Bien Yuhu Por fan A ver Solo una energía Vale Este no podría Este tampoco Así que Curvatura Y este ¿Qué pasa? Ya te obligo a cambiar Ya Así que Uso gigamartillo Y ese Muerto Vale Uff Ya lo tienes complicado ¿Eh? Ya 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 lo se Tengo que jugar Jupa Si Tienes que jugar Jupa Es que Me sale un partidario Un Ninja Boy No Tienes que sacar Que me de cartas Pero vale Es lo que te digo Si consigo montar 2 Es una locura Con 3 Es ganado O sea O sea O sea Si lo se Si lo En serio No tienes Esta partida No está hecha para grabar No tengo ni Seimin Ni Ni Lele En Hola Los tengo en premio Hola Hola Digo Cojo un 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 Cojo Un Y a lo mejor Hago algo Porque tengo Un 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 En la mano Cargo de una energía Al este Joder Joder Pues que putada Bueno chicos Lo estáis viendo Que esto puede ser Por la suerte Yo no he tenido Suerte En los dos episodios Anteriores En este Al principio Tampoco Pero al final Tenía un poco Más de suerte Ahora Y era eso Es que Te acuerdas Que te dije Meto el metador Con curvatura Y tu me dijiste No Mete otro Que está bastante bien Digo Es que me puede dar Mucha salida Tío Y no gasto Partidario Si Si A ver ¿Sabes? Si Si Solo que este A ver De expansiones Este Ya por ejemplo En la siguiente expansión De no se puede jugar Este metagross Ok Es de antiguo Sí Es de antiguo Adígena Yo creo Si Y solo se puede jugar A la gente De turbo Impulso Ajá Solo que también Llegaremos 10 turnos O por ahí No coge Ningún partidario Y este No jugar Sin partidario Ya Eso es una locura Es que ya O sea En cuanto hago así Es tachísimo Es que Es lo que hay Justo O sea No pues a este no me mata ¿Por qué? ¿Tienes cinta o no? Ah vale Es 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 No me había dado cuenta Creía que tenía cinta o no Ah si Le hace cinta o veinte pero ya está Ya Es que sin partidario llevo Si Plus llevo N Llevo Pues como a mierda otra partida Que no me había tocado nada Pero a ti es más turnos Con estas partidas van a prender poco Los que nos ven Pues poquísimo Poquísimo Pero Desaprenden Desaprenden Eso es Me va a pegar el 170 O 150 Si Es que Es lo que hay Es que encima con Drampa Tío Ahí Está muy bien El otro Veldum Lo tenía en premios Tío Si es que encima Que va a ser Ni la Tapulele En premios Madre mía Pues nada chicos Hasta aquí Este capítulo Y ya iremos subiendo más Y Y todo Así que Muchas gracias chicos Muchas gracias Iván Nada tío Bueno tío Cuando quieras ya sabes Ya le damos caña Llevamos aquí una hora y media Repartida en tres capítulos Una locura Pero bueno Bueno tío Un abrazo Vale Un abrazo Venga tío Adiós chicos